Muy buenas mis felices y felinas, estamos aquí en otra serie más, estamos en Gear 5, que me lo ha regalado Gino, así que he dicho voy a hacer serie y también porque no lo voy a jugar con él, lo voy a jugar con mi tío, que habíamos dicho de jugar a un juego y al final hemos dicho a este. Antes que nada, pues avisar de que no va a estar la cámara, simplemente por un juego potente y todo eso, así que contra menos cosas le ponga mejor, porque es bastante potente, aviso que todavía estoy intentando configurarlo para que mínimamente las cosas que no me voy a fijar mucho, como sea el follaje, el fuego y estas cosas, las intento bajar, no al mínimo, pero intento, y luego cosas más altas, como el diseño de los personajes, esas cosas las intento poner de manera que se note que están bien, porque en el primer vídeo vais a ver, que ya está grabado, vais a ver como el fondo PNG, porque se nota bastante, está como super pixelado, ahora yo lo he puesto de manera que en el próximo vídeo no se va a notar tanto, quizás se note, pero no tanto. Este juego requiere mucha potencia, cosa que ya mi PC ronda el límite de esa pequeña potencia, pero bueno, otra cosa bastante interesante es que el juego, uno lo puede jugar en el modo normal, o modo fácil, o en el modo que quiera, y el otro igual. Con lo cual mi tío y yo vamos a estar jugando la misma partida, vamos a estar ayudándonos, pero él, él no se lo ha puesto en el modo normal, como cualquiera lo jugaría, ¿no? Para empezar, no, se lo ha puesto en el modo no difícil, sino muy difícil, y casi casi se lo pone en el modo locura. Yo me lo he puesto en el modo normal, porque quiero disfrutar con el mismo juego, así que, si me matan, puede venir a resucitarme, y muero de menos tiros, a no ser que me den con un instant kill, que hay instant kill, y él no, él si se muere, si se muere, se muere, no se puede resucitar, no puede resucitarle, y dura menos tiros, así que, es bastante curioso eso de que cada uno tenga su dificultad, me ha gustado por eso, pues sin más, ¿no? A ver, pues si lo pongo en el modo difícil, lo pongo en el modo difícil, pero bueno, en modo normal yo lo he puesto, y en el modo difícil, por si le ve, por si muere, morimos mucho, a causa de que le maten, no es porque sea malo, sino porque hay que pensar, de que, si le van muchos a él, y yo no puedo ir a darle, lógicamente, al mínimo golpe que le den, lo van a matar, y no puedo yo resucitarle, no es como a mí, que si me matan, bueno, pues yo puedo ir caminando hasta él, y que me resucite, la diferencia, así que vais a ver, más o menos, una diferencia de, el mejor jugador de esta ciudad, con el segundo mejor jugador de, es broma, pero bueno, la diferencia va a ser bonita, simplemente eso, ¿vale gente? Y sin más, espero que os guste, los vídeos que van a ser largos, van a ser largos, porque nos jugamos, nos jugamos unos buenos cachos, y no quiero partirlo tanto, tanto por la mitad, ¿vale? Lo dejaré como estreno, como siempre, y hala, dicho esto, la próxima vez no va a haber intro, así que nada, nos vemos en el próximo, bueno, ver el vídeo, y nos vemos la próxima vez. Dificultad, experto. Yo por ahora lo voy a dejarte como está, y me voy a ver la presentación. Cuando le vayas a dar, le damos los dos a la vez. Le doy. Vale. Dos, uno. A ver si es así, ¿cómo se soluciona? Porque si no, no lo entiendo, entonces la gente, ¿cómo se juega el juego desde el principio a ti? Jo, pues no tengo ni idea. Capítulo uno. Tiro a ciegas. Anteriormente en Gears. Vaya, mira. Anteriormente en Gears. A ver qué pasó. Antes protegíamos asentamientos, ahora los atacamos. Eso es lo que hacen los forasteros. Teniente, has estado ocupado. El pueblo lleva semanas sin electricidad, necesitamos a este fabricante. No me importa el estúpido fabricante, os estáis llevando a mi pueblo. ¿Qué ha pasado? La versión resumida, la CGO está de camino. Prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar a Jim. Aquí lo de menos es el fabricante. Pues, ¿qué habéis hecho? Jim nos ha acusado de llevarnos a su pueblo. Sí, sea lo que sea eso. Llevat el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor. Sabes que Jim va a volver, ¿verdad? Tenemos que irnos ya. ¡Mamá! Ted, escucha. Tienes que esconderte y luego correr. ¡Mamá! Mira, sabes tan bien como yo, que él puede ayudar. Atacaron el asentamiento. Y se han llevado a mi madre. ¿Llevado? Papá, creo que debes ver esto. Mierda. ¿Tíos? ¿Pero no habías dicho que no huías de la CGO? Ya, pues eso no es del todo cierto. Atravesaremos el fuerte para llegar a la mina de osmia abandonada del otro lado. Porque la CGO vendió allí varios miles de cuerpos de locus después de la guerra. Si el enjambre tiene algo que ver con las larvas, lo descubriremos ahí. ¡Papá! ¡No! Llevan a la gente. Y la utilizan. ¿Y si no lo podemos rescatar? Entonces, supongo que estaremos solos. ¡Mierda! Vale, creo que ya sabemos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? Porque mi padre está vivo y está ahí abajo. ¡Corre! ¡Papá! ¡James! En esa vaina... he estado en su red. La colmena de los cojones. Está toda conectada. Los locos no murieron, James. Kate, tu madre, está viva. ¿Dónde está? Y no está con los demás. No la han metido. Ten una vaina. Si me liberáis... moriré. Tranquila. Ella quería que tuvieras esto. Era de mi abuela. No llegué a conocerla. Lo que pasa... ¿Está bien? Viendo el tráiler... Dan ganas de cogerse el cuatro, porque parece un tráiler a lo grande, vamos. Aunque ya te dicen specials... Ya. Bueno... A ver, también me sé un poco de la trama de los tres primeros, pero eso no quita que... Sí, mira, multiplayer diseñado por no sé quién Pues ese tío es un diseñador de mierda El mejor diseñador de todo el mundo El que hizo el multiplayer Joder Porque hay una cosa que no tiene sentido Si no puedes jugar con alguien El juego tiene pantalla dividida Entonces tampoco puedes dividir la pantalla, ¿no? No sé, no sé ¿Por qué está saliendo tan mal el multiplayer del principio? Pero bueno, supongo que con esto se va a solucionar Espera Es que tampoco tiene sentido Si no, ¿qué gracia tendría volverte a pasar del juego con un compañero? No, 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 seguro que empiezas ahora Lo que pasa es que claro A ver cómo es la presencia del principio Igual es un tutorial también Puede ser Estoy viendo ahora la presentación de cómo se está creando un corazón o algo Pues eso es un cerebro Ah, no, si es un projino Mira, me ha salido el mensaje de características de cooperativo disponibles o algo así No sé qué me ha hecho que se ha perdido la conexión Sí, a mí también. Kate no está lista para esto. Apenas puede estar despierta. No te preocupes. Está lista. Me encantan los gráficos. Estamos llegando a las coordenadas de Perth. ¿Por qué? Bienvenidos a Azura. Me ha salido todo el escenario pixelado y veo el fondo superpixelado. Yo estoy diciendo, pues sí, son una pasada de gráficos. Voy a tener que subir un poco... Voy a tener que ser... Creo que no es tan fiel de rentar la reutilización. Creo que anoche. Unos ocho o nueve largos minutos. ¿Pesadillas? ¿Irá mejor? Se vuelve soportable. Se vuelve soportable, sí. Me ha salido con estos sueños. Vamos, para siempre. Muy bien. Vamos a ver. Vamos, empezad a engancharos. Tengo que poner que se renderice rápido, sí o sí. No sé si se da todo. Se nos aplana todo, macho. Cuando se mueve rápido. Que no carga las texturas. ¿Quién va a saltar primero? Tú, no. Eso seguro. Dale, estoy bien, ¿vale? No estoy seguro. Mike, ¿lo son? Oh, mierda. Gracias, Dale. Sam, vamos saliendo. Entendido. Estamos esperando aquí arriba. Hasta pronto. Sí, está como un personaje jugable. Entonces, ahí, justo cuando estamos bajando, le pongo y a todos vamos a ver. Muy bien, Control. Mira, perfecto. Control. ¿En serio? Tengo nombre. Control. Las normas son las normas. Ver, digo, Control. Y ya hemos incumplido suficientes. Si Jim nos entera, no le molestará. Vale. Esto no está en la cama, ¿no? No le gusta. Exacto. Vale, espera. Antes de... Tú diles a dónde ir, Control. Tengo una pregunta. Si yo le doy al pausa... Vale, le doy al pausa. Ya. Eso está claro. Ah. Pero yo le... Y según tus datos, aún hay un silo intacto, ¿no? Por lo que saben, sí. Lleva a Deiva a una sala de control funcional. Él se encargará de la secuencia de lanzamiento. Vale. Estaba poniéndolo para que el juego no esté por encima de tu voz. Ah, vale. No, ya sabes. No pasa nada. No, sí. Bueno, pero casi yo también te puedo escuchar. Vamos. Que si de repente hay explosiones, derrumbes y la de Dios, o sea, no te voy a escuchar. Sí, me imagino. Aunque hay una cosa que no entiendo. Sí. ¿Por qué nos han puesto esta chorrada de tener que iniciar el juego para no jugar con alguien? O sea, ¿cuál ha sido el objetivo de esto? Pues no tengo ni idea, pero ha funcionado. Ha sido la gran mente de... que ha creado el multijugador este. Ha sido la gran mente de Hiroko Yima y... Y yo le damos shows. Sí, sí, sí. Vamos a estar hasta las cejas de enjambres. Anda, que vaya, vení. Oye, oye, mueve. Nos pierde. Bueno, a ver cómo me matan a mí y cómo se arribe esto. Hombre, eres el hijo del protagonista que tenemos atrás, así que... El plan de ver de lanzar un satélite no lo veo muy claro. Pero, hostia, qué buena la colisión, ¿no? ¿Cómo sabía ver que aquí había un satélite? ¿Cuál? Qué buena la colisión, ¿no? ¿Por qué? Con la roca. Está bien hecha la colisión. Y en esta isla hay unos cuantos. Sí, sí. Lo que me hace gracia es que somos... Somos la versión pequeña de Batista, ¿sabes? O sea, y bueno, la versión pequeña iba a decir de la roca, mejor dicho. Porque vamos, tenemos unos cuadros cada uno. No sé, ellos, los protagonistas de este juego están con esteroides. Seguro, ¿no? Aquí hay palos. Ah, por cierto, creo que por aquí había un... Cuando probé que estuve tirando hasta aquí... Ah, ahí es. Mira, ahí. Ahí hay un coleccionable, creo. Creo que es un coleccionable. Sí. Sí. Tu salud es importante. Solo tú puedes garantizar un futuro para la humanidad. Este coleccionable ya ha subido un 1,11%. La motosierra. ¿La motosierra? Déjamelo a mí que me divierto con ella. Vale, hemos terminado. La motosierra recuerda que es manteniendo pulsado el R1. No, 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 R1, pero estamos antes del mejor, creo, ¿eh? R, B y R, T. Triángulo. Aquí hablamos con propiedad. Vale, Y es el triángulo. Parece ser que lanzamos un escáner. Tengo el del fondo. Yo me ocupo de este. Agachate, agachate. Uf, casi. Acabemos con ellos. Acumiendo. Vale, ¿quién no ha empezado? Creo que al robot. Lo he tirado de ahí. ¿Qué coño? ¡Hostia! Cuidado. Lo he tirado de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien, bien! Tenemos que encontrar unos de estos silos Y nos los vamos a dejar ¿Por qué? No digo que hay 6 coleccionables por aquí Y nos los vamos a dejar sin querer Pues aquí hay algo Que se ve desde aquí ¿No es? A ver, espera, ¿dónde estás? Dave, busca Ah, mira Para que busque Dave Granadas Que creo Sí, bueno, son granadas Son como las nuestras Mira, podemos coger también El arma de los enemigos Vale El pulso por lo que ve... Habrá que probar si el pulso Detecta coleccionables Si vemos uno Antes de cogerlo Le damos Si Si vemos uno, le damos Vale Mierda Lo siento Está teniendo dos tíos enormes ahí Estoy bien, ¿vale? Vamos a buscar el silo Tienen que estar la chica con dolor de cabeza Bueno, hay que pensar que nosotros tomamos esteroides Pero yo creo que ella es la versión esteroide de mujer Porque vamos También mirate que brazos tiene, ¿eh? Hay demasiadas colmenas activas Vayamos a donde vayamos Aparece otro temente Unas colmenas para activar el martillo del otro Espero que Jin lo vea así Vale ¿Estás mirando si encuentras algo, eh? Si Madre mía, un tiro y... Ah, ¿te han matado? Si, ¿has matado a ti también? Eh, no Ah, ¿no? No Igual el último tiro te lo ha dado O sea Te mata, pero creo que puede resucitarte Pero creo que al asomarse Te ha rematado Vale Es que... Vaya su estómago Ha pegado Vale, espera Antes de nada Voy a apuntar esta granada Granada para que no parezca, ¿no? Yo también estoy haciendo lo mismo No vale Escapan, eh? Sí, sí Sí, sí Bueno, el otro se merecido Hay otro, eh Cuidado Ahí al fondo Vale, pues yo estoy sin granada Vale, yo tengo uno más Ahora, ahora ¿Quieres rematarle tú? Corre que va por... Mira, mirale Mira cómo sufre Mira cómo sufre Bien, bien, bien Hostia Oh, madre No tienen más granadas, ¿verdad? Eh, sí, espero Tengo tres No, no, ya no hace falta Voy a coger la munición de este Un saludo Gente, estamos en un silo Ver, hemos encontrado un silo Pero están ruidos Bueno, hay dos más Uno de ellos sigue operativo Espero que tengas razón Ya pusimos fin a la guerra una vez en la isla Podemos volver a hacerlo con el satélite del martillo Esa es la idea, camarada Sí, una granada mía Voy a mirar por aquí, lo veo ahí Tampoco sé exactamente qué son los coleccionables Yo ese... Ese ya te digo porque Para comprobar que me fuese fluido Además ni miré la cinemática ni nada Sí, lo viste y... Y llegué pues hasta... Hasta ahí, hasta el primer encontramiento Cuatro tiros y lo piqué Claro, con... Con razón no viste... Bueno, pues no he visto nada El... El renderizado del... Claro Que va fluido, eh Casi que se me dan ganas de subir un poquito más las cosas Así que recto no es una opción Estoy metiendo presión ahí a la tarjeta gráfica Vosotros a la derecha y Marcus... Depende de lo que subas Porque vos sabes que es el GPU y otras el CPU y luego la RAM Ponía... Ah, yo por la derecha, eh, nos separamos Dos caminos... ¿Alguna idea mejor? Ah, no, vale Tú y yo no... No, no, nos han separado entre los que... La máquina y nosotros Eso es, sí, yo pensé que ibas a ir con... Sí, sí Del, una escotilla Como que estaría bien, eh, tener este tipo de posibilidades Como en Resident Evil 6, ¿te acuerdas? Que si te ibas con... Que si Chris iba con... Con Jake o con... Con Rebecca decían algo distinto Sí Aquí va la... ¿Quieres? Eh, yo cojo Yubis ¿Unis? Vale, se me olvida que hay un recargo perfecto Siento que hay recargo Eh, eso es verdad ¿A dónde ha ido? ¿Hay más? ¡Seguid avanzando! En gritos de agua Cuidado Esto, esto pegó Madre mía Cuidado en la escopeta Esa no es una nana, son unos monos de todo los juegos ¡Ya! Tengo uno detrás, creo. Buena idea, lo de la escopeta. ¡Sí! ¡Me aleé! ¡Me aleé! ¡Joder! Se había subido por la pared. Se había subido por ahí arriba y... ¿La hostia? Sí, sí. Lancer retro. Mira, ¿quieres un arma nuevo? Cuidado. Escopeta, escopeta. Vale. A bocajarro. Estoy disparando, eh. Perfecto. Yo estoy apuntando, pero... Sí, un pulso. Vale, ya están todos. Bien, veamos cómo se llega igual. O sea, creo que es un rifle. No sé si te sustituirá el rifle. Sí. ¿Te puedes creer que incluso con todo el sonido le estoy oyendo a mi gato roncar? Sí, me lo creo. Ya escuché tu gato roncar una vez. Por aquí hay algo... ¿No? ¿Dónde? Ah, vale. Sí, por aquí. Por ahí no había nada, ¿no? No. No, he mirado ahí nada. Sigo... Pienso que... Pedazo marines somos que no tenemos ni linterna, ¿sabes? Es muy cutre. ¿Me has pegado una hostia? No. ¿Cómo que no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se cambia por esta. Yo voy a llevar la moto así ahora. Ah, me tenía que acercar yo. No, 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 no. James, estamos encima de ti. Vamos a ver. Podemos dar apoyo desde aquí arriba si las cosas se tuercen. ¿Disparas o...? ¡Ah, vale, no! Los marcamos, pero no dispararán hasta que hagamos ruido. Vale, vale. Entonces, al que he marcado yo, podemos matarle si nos acercamos. ¡Vaya! ¡No le alcanza! O sea... Está bien. Ya te he visto. He intentado alcanzar la ley. Aunque también, que no se escuche a dos maromos gigantescos correr. Pues sí. No sé, a ti te quitan mucha vida cuando te golpean. Porque a mí, con un tiro, yo me voy a poner la... Bueno, igual es porque te están apuntando a ti, pero la verdad es que no sé decirte, ¿eh? Ahora no me he tirado. Igual no, ¿eh? Igual sí que es verdad que yo... se me ha quedado así. Bueno, bien. Así... ¡Uy, yo quiero esto! ¡Ven, papi! ¡Vamos! ¡Oh, se acaba la diversión cuando he cogido esto! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Qué has encontrado? ¡Ah, sí! ¡Uh! Una lata de granadas. Espacial. Así que cada vez que se acerque un... un escopetero... Ese. Ese. Ese es mío. Esto la acaba más rápido. Hay uno detrás de esta columna. Qué animado. Bueno. Yo puedo resistir a un golpe. ¿Eh? ¿Te das cuenta de que el robot te sigue y es tan invisible? Sí. ¡Pulso! ¡Exterminado! El retroceso de las armas... Está un poco... Bueno, igual ese. Es que... Ese arma... Creo que tiene un retroceso... Un retroceso gordo, ¿eh? La de... la motosierra no lo tiré tanto. Esta creo que no la tiré tanto. Aquí tenemos algunos más. Sí, pues la que tengo yo ahora... Cueza un poco. Vale. Mi última gran campaña, espero. Todavía... Un poco espacio. Sí. Ahí sí. Vaya. Venga. Venga. El ojo de alcon versión guía. Mierda. Mierda. Eh... Yo. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Es esto? Pero... ¿Dónde está tu lanzagranada? Eh, aquí. Espera, que no sé... Estaba esperando a que... A que saliera este víctor. Sí. Eh... Es decir... Es decir... Es decir... Ahí, ahí. BR1 con cañón de registro de los triples. Venga. Que siga a mí. Pues... Eh... Mete un buen pepino en el suelo, eh. Toma granadita, amigo. Ah, perdón. Pero es lento, vamos. ¿Es lento? Ah también. Jajajajajajajajajajajaja. Literalmente me ha cogido y ha hecho como cuando haces con la pasta de dientes por lo mismo. Ha sonado a película, momento del personaje tonto que se va a morir, pues eso. Pero si va super lento. Si pero creo que estira el brazo eh, osea a mi me ha parecido que ha estirado el brazo porque tenia una columna por medio. Hay granadas por ahí, le he mandado al cabrero, hay uno mas eh. Claro me imagino que el que controla al bicho nos traen balas. Si. ¡Mierda! Un transporte. Control, nos vendrían muy bien esos refuerzos. Vuestro cóndor esta casi al alcance del... Muy bien, refuerzos en camino, tengo guardianes y DR1, ¿que prefieres? ¿Guardianes? Cuidado con estas cosas. Si, esas cosas que me han dejado bastante... ¿Hata han matado? Si. Vale, yo ya empiezo a pillarle el callo a esto. Lo que pasa es que no da tiempo a funcionar, a curarnos. Bueno, luego también, a ver, nunca hemos jugado guías eh. Entonces no nos conocemos que hacen los bichos. ¡Toma eso! Joder, vaya pedazo de retrocesos. Tiene norma eh. Tengo que disparar al suelo para que vaya a la cara. Creo que atrás tienes la pistola Sierra, creo. ¿Eh? ¿Y no si me apareció? No, no. Más adelante hay eh. Antes de ir para allá, mira, la traigo. No, mira, balas. Y bueno, aquí tardas. Antes de nada. Antes de ir para allá. Vamos a poner. Un segundo. Ahora voy para allá. Estamos intentando que el PC explote, ¿vale? Y mientras recogía balas. ¿Has visto algo? Ah, eso explota. Ah, pues sí. Se cae, pero no... ¡Ah, son coberturas! Ah, mira. Vale. Bien pensado. Yo todavía no estoy pensando en que esto tiene coberturas. Es que este juego, vamos. Tiene coberturas por un poco. Muy bien, refuerzos en camino. Tengo guardianes y DR1. ¿Qué prefieres? Granada va. Deja caer alguna. Vale, cuidado con eso que lanza ahora. Voy a... No, estoy corriendo eh. Yo me pongo a correr ahí y... No, no, estoy corriendo. No, estoy corriendo. No, no, estoy corriendo. ¿Qué verdad? ¿Me adelanto al cargo? Vamos, vamos, vamos ¿Qué has pedido al final? Tenemos los guardianes Los de R1 La zona de operaciones está asegurada, gracias por vuestra ayuda Control, el transporte ha caído, gracias por la ayuda Divis, uno que asegure la zona y el otro con nosotros, vamos ¿Y estos no nos pueden acompañar todo el rato? Uno en teoría ha dicho que sí Los otros dos se quedan Eso me ha parecido escuchable No, está cerrado, hay que encontrar la forma de abrirla Dave, un pulso Dave, comprueba ese macho Dave, ¿por dónde te has metido? Ah, vale Ah, te he dejado meterte por ahí Por ahí Hostia, es que, tío, no tienen linterna ¿Pero qué clase de marine somos? Uh, Delta, ¿qué narices ha hecho, Dave? Tengo unos datos muy raros Rollo alto secreto Hasta donde yo sé, está abriendo una puerta Está haciendo mucho más que eso Sea como sea, la puerta está bien Gracias, Dave En cuanto a los datos que ha descargado Dave, hay un agujero en el nivel de seguridad más alto ¿Qué tiene que ver con nuestra misión? Nada, pero ahora necesito saberlo Supongo que lo que falte lo habrán sacado de la red ¿Quién tendría autoridad para hacerlo? Por aquel entonces, sólo el comandante Hay que encontrar su oficina y buscar Vale Afirmativo ¿Yo? Perdón David ¿David? ¿David? ¿Me ha cerrado el Discord? ¿David? ¿David? ¿Feliz? Ah, no, le ha cerrado a él el Discord. Le ha cerrado el Discord. Un segundo. Le ha cerrado la llamada. Puede ir y decía que es raro que no lo escucho. ¿Te has quedado totalmente callado? Sí, oigo... Me ha pasado lo mismo, por eso he dicho. O me ha cerrado a mí el Discord o te lo ha cerrado a ti. Sí, no sé. He vuelto a llamar y ya está solucionado. Vale, pues entonces... Mira, un coleccionable. Sí. Mira, me ha salto un logro. Por coger el coleccionable este. Así que si lo coges también me saltan a mí. Yo, por experiencia, los logros en Steam... No les hagas caso porque nunca te los vas a sacar. Al menos de este Steam. Porque este, sobre todo los Guías of War, requieren online a tope. Ajá, vale. A ver, hay otros que sí. Yo me he hecho logros al 100%, pero son indies. Y indies, pues casi que es pasártelo y poco más. Solo buscan que se juegue un poco con él y ya está. Bueno, ya te dije que un juego de terror me lo... Me lo hice tres veces. Y el final perfecto me lo hice en directo. Ajá, sí, es verdad. Sé que te ha gustado. Abajo no hemos visto nada más, ¿no? No, creo que el coleccionable ya está. Solo dará esto para ver si detecta algo. Detectar cosas, detecta cosas por allí. Sí. El problema es que no hay linterna. Ya. Dave, un pulso. Que si no fuese a por el pulso no veo nada. Sí, el pulso dura nada, un poco. A ver, me he perdido. Vale, un coleccionable. ¿Dónde me he metido? Que no veo nada. David, por favor, búscame. Que el bicho te está siguiendo. Que no sé dónde me he metido. Solo veo la luz. Veo la luz azul. Muy bien, a ver. Ah, vale, estás aquí. Coleccionable, aquí. ¿Lo ves? Sí. ¿Te ha salido? Ajá. Vale. No es diógenes y las cosas molan. No, lo digo en serio. ¿Por qué no tienen linterna? Hablaba en serio. No lo estaba diciendo de coña, eh, cuando lo preguntaba. No sé, pero si yo apunto, bueno, por lo menos veo. ¿Me ha salido? ¿Qué me ha salido por ahí? Ah, claro, de cobertura. O sea, yo voy a salir de ahí porque es que de verdad que no había nada. Pero claro, ahí... Ah, vale, vale, por aquí hay bajada. Por aquí hay bajada. Sí, lo había mirado, pero no sé si igual habrá quedado una vuelta. Sí, no, pero se puede coger con knife, ¿no? Por aquí. ¿No? ¿Por dónde? Por aquí. Ah, y no tengo la moto, sigue. Bueno, espera. Con el cuchillito, ¿vale? He encontrado algo. Vale, hay balas. Yo he cogido balas. Eh, granadas. Voy a coger una. No, coge las dos, que yo tengo también. Que yo tengo dos ahora. Vale, yo tengo tres copas más. Porque me voy a quedar sin la... No sé si igual sustituiría este arma. Voy a coger esta. Le queda solo lanzagranadas. Lo voy a dejar vender. Yo tengo una super pistola. Se puede ir por ahí. Muy bien. Busquemos la oficina. No. No, que pensé que igual había algo detrás de las taquillas, pero no. La pistola que has cogido es la que tiene tan mogollón de retroceso, eh. ¿Esta? Sí. No. Ah, vale, sí. Dices la... La lanza, sí. No, la lanza. Es que no... Si no me estaba quedando sin balas. Tiene una bala de lanza de granadas, así que... Vale, granada de fragmentación. Mira, aquí yo cojo otra y nos igualamos. Bien. Tienes cuatro entonces, ¿no? Sí. Perfecto. Me voy a ir al alumbrado porque vamos, si no... Bueno. O unas gafas de visión nocturna. Esas también molerían. No sé por qué me da que debería haber, eh. No sé por qué me da que debería haber, eh. Mierda. Una gestión. Vivi, acaba con él. Afirmativo TNN. Destrucción TNN. Y no se muera. Nooo. Mierda. Jb, hemos perdido el apoyo. Mierda. Teneron. 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 La escopeta es mejor para estos, yo estés jajajaja. Compacticação. Es por acá fueron lasmonths. Mierda. GG. Libby. Acaba con él. Vale. Tenemos otra nada. Como voy a usar, voy a par del mio chicas. Teneron de fragmentaciónńsk. Mierda. JB, hemos perdido el apoyo. Teneron. A ver, pote la escopeta Sí, la escopeta es mejor para estos Vale, la pistola Pegada, viva, viva Sí, eh Ah, vale Y yo digo, ¿qué ha pasado? Me han partido por la mitad con una sierra ¿Y literalmente te han partido por la mitad? Eh, eh, ha sonado bastante feo Afirmativo teniente, recibo daños de desteniente Mierda 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 No Estoy vivo Ven aquí, ven aquí Voy, voy, voy ¿Estás aquí? Sí, 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 estoy ahí Vale, tú no te quedas así, yo sí Eso confirma que tú sí lo has puesto un jodido Sí Vale, ahí sí que le tengo que aplaudir a Microsoft Sí, te ha gustado como funciona, ¿no? Yo jodido de hecho normal Me gusta como funciona eso Tú póntelo como a ti te gusta y yo me lo juego Tengo que tener cuidado porque yo no tengo posibilidad de revivir Por eso Vale, me voy a quedar en no tener otro lado que Es que no lo has puesto en difícil, lo pusiste, sería ni perjodido, ¿sabes? O sea, como diría mi amigo, modo tío de Jedi No, todavía había otro modo, estaba pensando en ponerlo pero dije, va, no Lo voy a poner más fácil Vale, los monos, hay que mirar los monos, con cuidado Va uno Es que los monos por un golpe me joden, ¿eh? Sí, yo lo he atraído un poquito, lo he metido por ahí abajo Está apuntándome Ahí, es que, qué cabrón, rebotan las balas o algo Sí, no, rebotan, rebotan, ¿eh? Las subo así Por eso ¡Ah! Muy buena, toda la chota Sí, sí, la pistola esta es buena Mira, ¿quieres el cañón este? ¿Cuál? Sí, yo igual, sí Ah, no, 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 no Que el cañón te lo llevas por ahora Ah, por ahora Por ahora Pues por ahora voy a ir a tope ¿Qué otra? Espera, voy a ver, ¿esta por cuál la puedo sustituir o no? Vale, perfecto Yo también tengo a la mía, ¿eh? ¿Por ahora? Sí Tengo la del... El lanzadiscos Sí No sé por qué ese lanzadiscos se me recuerda a la de un juego, macho Pero no caigo cuál es Suena muchísimo, tío El lanzadiscos Ah, el de Ratcha, claro, ¿no? ¿Qué cosa? Sí, puede ser Estaba pensando yo también Que me sonaba Claramente el bicho tiene que entrar por ahí dentro Ah, espera Que igual hay enemigos todavía Vale Coleccionable, ¿te sale? Sí, me ha salido Mira dónde está Listo Ahora, a encontrar la oficina ¿Qué pinta tiene la oficina del comandante? Vale, mientras tú has limpiado yo he conseguido los coleccionables Está bien Mira en el otro Mires para el otro La puerta está atascada Sí, sí, en la hora Te mando a Dave para que abra la puerta Y por ahora cubro la zona ¡Jesús! Coronavirus Pues esos son los bichos Muy bien, Dave Dave, un pulso Aquí, a ver si veo algo Sí, yo estoy de momento yendo atrás A este sitio No veo nada Esto es un coleccionable Sale, ¿no? Ajá Sí, me sale ¿Son 100 coleccionables? ¿Qué me estás contando? Me han salido 5 de 100 Bueno, bien No, no, sí, sí La oficina del comandante Busquemos Hostia, cómo suspira tu personaje Me he ido corriendo Una caja fuerte es un buen lugar para guardar secretos Vale, ¿dónde estás? ¿En qué zona? Aquí, justo en la otra En la otra habitación Ahí he entrado y encontrado el coleccionable Aquí hay una caja fuerte Vale Por fin Control, tenemos la información que queríais Gracias, Delta El ordenador tiene texturas de caja de carro ¿Qué? ¿Dónde estáis? El silo, lo encontramos Pero nos tienen rodeados Mierda, estamos de camino Pues a mí se me ve muy bien el juego ¿Qué quieres que te diga? Igual es porque yo no he descargado las Ultra HD Pues acaso Unas agarradas Sí Creo que va a venir algo fuerte ¿Hay algo por ahí? Por aquí no No, ya sé que por aquí no Esto no me indica Esto servirá Sí Aquí hay algo ¿Dónde? Balas Espera, creo que aquí hay una ventaja No hay más que eso tendrá Sí No hay salida Por ahí no hay nada Mierda, no estaban de coño Joder, os dejamos 5 minutos y mirad Ya, es tronchante Tú ayúdanos a acabar con ellos Ah, ya le he gastado ¿Qué? 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 Vale, vale Esto va así El arma que estoy usando Bien Es un poco difícil apuntar con ellos Es un poco difícil apuntar con ellos No te levantes O sea Pulso Lanzo una de fragmentación No te levantes Muy bien Sala de control despejada No, no hay de qué ¿Está bien el cohete? Lo está Lo creas o no Bien, pues encuentra un puerto Para que de y se conecte Si todo va bien Iniciará el lanzamiento ¿Quieres mirar un poco la zona antes, no? Sí, estoy recogiendo balas Más que otra cosa El prototipo del martillo Debe estar en la ojima Vale Supongo que vamos a ir Venir por aquí ¿Por qué? Marcus, tú conoces bien a Jim ¿Cuánto se enfadará con nosotros Si lanzamos esta cosa? Pues entre una úlcera Y una aneurisma Más o menos Me vale Perfecto Vamos a ir por aquí Así que no voy a investigar mucho más Vale ¿Cuál? No, no Pensaba que le iba a dar Marcus Al botón ¿Dónde estás? Eh, sí Ah, por ahí ha ido He mirado Que me imagino que tendremos que ir por ahí Vale Bueno, después Vamos a Raifa a los controles Vale, vale, vale ¿Me has pulsado? No, estaba esperando Mientras subía un poco los gráficos Todo lo que veo Que pone menor Lo pongo en alto Y ya está Vamos a tener una experiencia en 4D Joder, lo que pasó La ha mirado con cara Como en serio Tengo que ir Que abandonó Más abandonado Joder, lo hemos hecho Los compañeros No lo sé Sí, porque estaban más jodidos O sea, han dicho Buah, eso está más jodido Que Y antes cuando te arrepientes A pesar de que me veía uno por detrás A pesar de que me veía uno por detrás No habrá contratiempo No habrá contratiempo O sea, el reloj por aquí No Contratiempo no creo Que te ha reventado la cabeza He visto como ha saltado la cabeza En trocitos pequeños Sí, veo que ya tienes el Ultra HD No lo sé Debe haber un control manual cerca de la parte superior Madre mía Vale, tienes que tener cuidado tú el que vas Sí, lo único Me voy a alejar un poquito de la zona de disparo El robot de vez en cuando ayuda Me están disparando desde el otro lado, claro No, no, está bien No veo lo que es mierda y media con el brillo Vale El robot, lanza El pulso para saber dónde están Ya no sé Eso, esa hora veo más Justo, no sé El brillo del foco, vamos Busca Otro agujero Ahí está Ahí lo vemos Un, dos, tres Mierda ¿Han matado? Del, ¿cuántos motores tienen cohes? Si hay uno aquí ¿Estás matando? Sí, de eso estoy disparando yo Venga ya Pero lo veo Toco aquí por la mina Tienes balas aquí por su cita Perfecto Podemos movernos, vamos Vamos, arriba No sé cómo ha llegado ese ahí O sea, solo ha sido uno además Yo me he puesto a disparar ahí Sí, sí Yo me he cubierto y le he dado con la espopeta Tengo otro Tengo otro Contra vez, la escalera ¿Cómo se ponen la escalera? ¡Lo tengo! Vaya Te has salvado, ¿eh? Jajaja ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Venga ya! 15 segundos para el despegue ¡Vámonos! ¡Deprisa! 10 segundos para el despegue ¡Jajaja! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Cierra! ¡No! Dave aún está fuera ¿Quién le importa? ¡Es un robot! ¡No es culpa suya! ¡No! 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 ¡Te tengo! ¡Despegue! Ese peneje de fondo pixelado ¡Me encanta! ¡Es la gema! ¡Es increíble! Hostia, mira Le está mirando igual que me mira algo a mi. Listos para la extracción. Cuando juego mal. Logro desbloqueado. A mi también, me está mostrando logros desbloqueados. Esa montaña que está super pixelada. Me parece... ¡HOLO! Se ha desaparecido hasta el mapa. Bienvenidos chicos. Anda, acaba de salir el Gear 5. Se ha enterado de nuestro viajecito a Martillolandia y como ya os he dicho, no le ha hecho gracia. Ahora que ya me ha gritado a mi, quiere gritaros a vosotros. A todos. Entendido, control. Vamos, la hora de la verdad. ¡James! ¿Y si veo a Jean yo primero? La calmaré antes de que le informes. ¿Ahora el sargento Fénix quiere ser diplomático? Llámalo como quieras, pero esto es una guerra, aunque todavía no lo parezca. Y estamos en el mismo barco. Vale, si crees que ayudará, por mí, hazlo. Ojalá hubiera sido así de razonable en el silo. Ha funcionado, ¿no? Oye, James. Un consejo. Deja de demostrar tu valía. Y haz tu trabajo. Papá, era un riesgo necesario. Necesario significa que no hay otra opción. Eso no era necesario. Y lo sabes. ¿A qué ha venido eso? ¿Tú qué crees? Ha venido ahora de siempre. ¿Eh? Sabes que es porque le importas, ¿no? Sí. Bueno, tú lo conoces muchísimo mejor que yo. Ah, sí. Sí, vamos para adentro. Te pega el negro cómico. Ha sido un cuento. Yo pensaba que me pegaba al que papá le odiaba. El caso es que... No sé. No sé. ¿Os parecéis más de lo que vosotros reconoceréis nunca? Yo creo que los protagonistas aquí son la chica y el negro, creo. Este no sé si aquí ya no estaba mucho. Sí. No sé, me suena cuando salió, ¿no? Que en el 4 este era el protagonista. Y creo que es la chica. ¿Qué? ¿Qué? Creía que... El satélite nuevo se conectaría automáticamente... ¿Cómo está el autor? Tiene ahí... Un cuerpo entrenado. Por telecomando, la precisión de seguimiento disminuye. Bah, pues gracias, Aires. Tu tono no concuerda con el significado literal de tus palabras. Por tanto, tu agradecimiento no es... Por favor, deja de hablar. Sigo sin encontrar otros satélites del martillo de la... Los esteroides en ese sitio se... Ya naces con ellos, ¿no? No te los pones, naces. Toma. Son los datos que querías. Quizá te sirva. Para encontrar los satélites, lo dudo. Pero lo miraré. Un momento. ¿Todo ha sido para nada? No, disparará. Pero con solo un satélite activo va a costar controlar el rayo. Eh... ¿Qué le pasa a Dave? Ha tenido problemas. ¿Qué tipo de problemas? Pues problemas. Ah, sé que me arrepentiré de esto. No. No. Escuchadme. Os presento al nuevo Jack. ¿Cuándo has tenido tiempo de hacer eso? ¿Que cuándo he tenido tiempo? Eso es lo que hago. Me siento a fabricar cosas que no sabéis apreciar y que luego siempre os cargáis. Y, mientras tanto, le da al saco ya de las pesas. Todos los comportamientos, un escaneador mejor, módulos de combate y apoyo mejorados. Es único, literalmente. Ajá. ¿Y? Y... Y es... Todo vuestro. Ahora, si me lo permitís, tengo que encontrar un montón de satélites de 40 años. ¿Cómo se ha notado un poco el salto a gameplay, eh? Eso ha sido otra muestra de sarcasmo para tu arsenal. Sí, a mí no se me ha notado nada. Antes de nada, Damon, el fantástico módulo de combate que diseñaste... Mira, a ver cómo tienes el ordenador ahora. Lo de fantástico era en tono fantástico. ¿Se ha notado? Ah, seguidme. Hay que equiparse con el nuevo módulo cuanto antes. Permite combatir a Jack. Esto me va a encantar. Ah, mira los... Los de la trilogía. Los que sobrevivieron, vamos. Sí. Pues corre también. Nueva habilidades, ¿lo es común? Destello. Ya que emite un destello que aturde a los enemigos. Ajá, vale. A ver, en vez de... En vez de rodar, lanzar destello. Ah, se puede mejorar también lo que es las pasivas. Ajá. ¿Pero esto me lo mejoro para mí o se mejora para los dos? ¿Qué es la pregunta del mío? Pues... No sé cuál es el botón ese. Eh... Yo le he dado al select. ¿Al select? ¿Es el botón? Sí. ¿Te ha salido un coleccionable? He cogido otro. Sí. Vale. Vale. O sea, yo le he dado al select. Vamos. Sí, es el select. Me sale otra vez el select. Vale. Entonces, si yo pongo el asalto... Bueno. ¿Y cómo se usa? Yo os lo enseño. Por aquí. Vale. Vale. Coge un arma. Ponte a cubierto y luego empezaremos la prueba. Son balas. Ah, el arma. Las armas están ahí. ¿Dama el asiativa? Dame la seda. Venga. Quesitos. Rifle o escapieta? Eh, un arma. ¿Alfa? 3, 3, 1. El de electroimane. Vamos a ver. Pongamos que hay un objetivo que esté cómodamente acumulado. La habilidad destello de Jack lo soluciona. Apunta a alguien. Actívalo a ver qué pasa. Ah, amigo. Como una cortina de... Ahora vamos a probar con varios objetivos a la vez. Iris, activa alfa 3-3-2. Ya morí, Teimón. Podemos tener las dos. Cuesta. Sí. Vale, se hace que quede recarga. Jack, un pulso. Vale, se lo usaba. No, da falta. Disparo. Destello. No, gracias. Ahora es cuando sí. Quiero volver a hacer. Pero... Ahora Jack es mi mejor amigo. Me alegro mucho por los dos, de verdad. Pero ahora quiero que dejéis las armas en la taquilla. Y os vayáis de aquí. ¿Quieres dejarnos tirados? Ah, ¿te has fijado? En fin, con los componentes adecuados, las habilidades de Jack se pueden mejorar. Antes de ir a ver a Jim, pasad por el arsenal. Igual podéis llevaros algo prestado. Ah, pues va a haber que hacerlo, ¿sí? Bien. Ya puedo volver al trabajo. Lo que Leimon quiere decir es que tiene cosas más importantes que hacer. Gracias, Iris. Unas pesitas, unos batidos. Es uno de los rasgos más importantes de Jack. Por la tenidas, batidos de testosterona. Vale, Bird. Vamos hablando. Vamos chicos, andando. Pues un bebé como tiene que ser. Así se pega y no como la de agentes de Jack, joder. Ya te acuerdas. Joder, cóvalo. Me ha recordado la película de boxeadores de... Pero puro. Ya, me acuerdo. Comenzamos con tu importante tarea de aporrear máquinas. Toma. Deja de pelear. Un segundo, palo de mierda. Palo de mierda. ¿De teorías? No sé. ¿Quizá un palo hecho de mierda? O un palo para remover la mierda. Vale, que os jodan. Hagamos esto más interesante. Tú y yo a pelear ahora mismo. Y darte una paliza que tiene de interesante. Sí o no. ¿Lo dice en serio? Estoy casi segura de que lo que queréis medir aquí me va a dejar en clara desventaja. Aunque oye, quizá no. ¡Qué graciosa! Entonces sí o no. Claro que sí. Venga, cojamos el módulo de Jack y larguémonos. ¿Soy yo? O el hijo de... El hijo de Marcus tiene la cara de... ...de Nathan Drake, pero más hinchada. O sea... Se parece un huevo, ¿verdad? Pero es como un poco más hinchado. Sí, se parece un poco. Vale, aquí tenemos un coleccionable. Hay otro ahí, ¿no? Lo bueno es que brillan. Mira, si encontramos 10 coleccionables por vídeo, hacen 10 episodios, ¿sabes? Eso sí, los encontramos todos. Es que me parece que he visto otro. No sé si es esto lo que tengo que coger o está por dentro. Ahora me quedo con la duda. Vale, no. Creo que es esto. Vale, aquí había un componente, pues lo voy a coger. Mi padre ya ha pasado suficiente tiempo con ella. Se ha dejado la taquilla abierta y yo sin bombas cétidas. ¿Y qué has mejorado antes? Si no se puede mejorar nada más, ¿no? Solo tenemos uno. Sí, no, no, no. Las habilidades de apoyo y la de asalto. Ah, vale. Con... Vale, vale. Vale, pues bueno. Eso ya te dejó de decir a ti. No, de momento... Si es que pensaba que había que seguir mejorando, pero... Se había bugueado. Es que, de verdad. Literalmente. No puedes seguir así. Tienen que mirarte esos dolores de cabeza. Y de él, lo prometo. Después de hablar con Jin. ¿Qué te apuestas a que... Por ser la hija de la pava esta... Tiene alguna conexión con la colmena o algo postil? No. Acabas de hacer un spoiler, seguramente. Seguro. Estaré diciendo... ¡Ah! Se ha jugado al juego y con el que juega no lo sabe. Voy a intentar hablar, claro. Con respecto a esta arma, no puedo compartir tu optimismo. Es la primera vez que me acusan de ser optimista. Mira, bueno. Te recuerdo que tu mujer rechazó la idea de volver a activar el martillo. Creía que quería respetar los deseos de Ania. Haré como que no he oído nada, por el bien de ambos. Ania hubiese querido... ¡No te atrevas a mencionarla! Como tú prefieras. No voy a discutir. Tú y ese maldito programa de fertilidad. Un programa que te ha dado un hijo. Y a mí. Ya sabemos por qué los niños son... Me da igual que no me creas. Cuando el programa se va a empezar... Ya acudió a mí, vino voluntaria. Ambas veces lo hizo. Al ver que la primera ministra Stroth se sometía al tratamiento... ¿Tienes idea de cuántos niños viven hoy gracias a ella? Deberían enterrarla aquí, ¿sabes? Con los todopoderosos. La gente necesita su inspiración. ¿Tu inspiración? Era mi mujer. Primera ministra, el teniente Félix y su pelotón. Que pasen. Habría que jugar a los otros para saber exactamente el por qué no nacen o algo postilo. Igual los bichos lanzan alguna especie de virus o algo postilo. He oído que la misión ha sido un éxito. Pues sí, es algo que no se sabía o no sabía yo hasta ahora. ¿Cómo es que para lanzar un satélite del Martillo del Alba no ha necesitado usted ni autorización? ¿En el mismo barco? El Martillo del Alba se ha llevado más vidas de la TGO que los ejércitos a los que nos hemos enfrentado. Tu padre lo sabe mejor que nadie. No desconfío de las armas, primera ministra, sino de quien las usa. El Martillo del Alba no va a volver a activarse. ¿Pitido de consola? Están usando consolas como... No, no hay seguridad en el cementerio cercano. Jefe Carmine, informe. ¡Señora, nos atacan! ¡Necesitamos ayuda ya! Por favor, no le entiendo bien. ¡Necesitamos refuerzos! ¡Ahora! Moviliza a la Cuarta División. Nos encargaremos de los refuerzos. ¡Hazlo! ¡Vamos! Nos acercamos James ¿Dónde nos ponemos Kate y yo? En la puerta Yo creo que empezamos el capítulo 3 Y lo dejamos Como quieras Era del acto 1 además Bonito pixelado Eso lo he visto en el capítulo 3 Lo has visto tú Todo el redondel A ver si es que no soy yo Y realmente están piseadas esas cosas Coño ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Nel! ¡Corre! ¡Move del culo! Vaya, nos hemos separado Sí, o eso O tú manejas al capullín ¡Mierda! ¡Tenemos compañía! ¡Jack! ¡Ven aquí! ¿Manejas al capullín o dónde estás? ¡JB! ¡No veo nada! Yo estoy que me están pidiendo los cabrones que me están pidiendo los cabrones a por mí Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto ¿Pero estás solo? Estoy que se me ha caído una piedra encima de la pierna y no puedo escaparme Vale Vale, tengo que ir corriendo entonces Y vienen monos para golpearme Sí, cabrón Es que no sé dónde estás El problema es eso Estás abajo No sé, pero estoy sobreviviendo ahora por los telas Ahora que ya... Vale, están bajando Pero yo no sé por dónde bajar Dale, ¿dónde estás? ¡Aguantad! ¡Vamos lo más rápido posible! ¡Pues no! ¡Ay, me escapó uno! ¡Mierda! No, no, si es que no estamos bajando porque no sé por dónde bajar Hay una presentación o algo Vale, vale Vale, vale Puedes aguantar, ¿no? Vale, un momento puedo aguantar Me está viniendo cada vez más monos Pero yo manejo mejor la pistola esta tirada o la estorra ¡Vení un momento ideal para que bajaras! ¡Qué tal ahora mismo! ¡Sería un detalle! ¡Hostia! ¡Cuidado, arroba! ¡Como vamos! ¡Ah! ¡Venga, ahí! ¡El genio, el genio! ¡Quitadme a esta puta cosa! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ese era el último! ¡Gracias! ¡Ahora, sacadnos de aquí! ¡Pasa por Kaur! Nada, que no pasa nada Tienes músculos en las piernas ¡Madre mía, qué putada! ¡Oye, Bird! ¡El Raven ha caído! ¿Podrías pasarnos con Carmine? Vale, pues yo creo que lo dejamos por aquí ¿Habrá hecho guardado aquí? Vamos a esperar a los chistes que se han guardado y... ¡Vamos de camino! Me ha salido por aquí Con la X, perdón Espera, me está saliendo por aquí Me está saliendo... ¡Eh! Que estaba diciendo En el suelo había algo Y me estaba saliendo X Yo aquí tengo otro Perfecto Aquí son... Siete Se habrá guardado En el primer lado Se habrá guardado O habrá que ir al siguiente Confrontamiento No lo sé Vamos a... Creo que se guarda en cada confrontamiento Vamos a ver si llegamos Maldita sea Esperaba que estuviéramos más cerca del centro No habrá que moverse en el top Así que auto guardado rápido, ¿no? Sí Para menos estar seguro ¡Es por aquí! ¡Por aquí! Que me imagino que aquí lo ha hecho, ¿no? Sí Vale, pues... Eh... Lo dejamos por aquí Perfecto Yo creo que sí Yo... No nos debería dar más problemas a la hora de... Jugar a compañía, vamos No, no creo Vale, bueno, iré Pues, nada Sí Nada a dormir Es que... Me lleno no trabajo Y así aprovecho Bien Claro, tú tenías una horita y media Que hemos jugado Sí, no está mal No está mal Quitando... Luego súmale dos horas más de programación Bueno, y... ¿Y de qué hemos jugado en el modo muy difícil? Bueno, tú has jugado en el modo muy difícil Recálcalo Bueno, posiblemente hayas jugado yo en el modo muy difícil Y seguramente que sigas con el modo muy difícil, ¿no? Sí No sé si se podrá modificar No, ni idea Eh... Me imagino que cuando vayas a escoger pantalla, supongo Continuar ¿No? Digo yo Sí Vale, pues... Sí, seguro Voy a mirar a ver que se haya grabado todavía Y... Y mañana nos vemos Que a comer, ¿no? Pues sí, mañana nos vemos Vale, iré Venga, David Venga Hasta luego Venga, holdmates corriendo Venga, ya Venga, volunteers No te conoces No te conoces No te conoces Nadie No te conoces Paralgo